Esta es una medida adoptada por el Consejo Directivo Nacional. En el día de ayer nos han comunicado a altas horas de las noches y bueno, lo primero que hicimos fue comunicarlo. Los servicios que están afectados son todos, o sea, sería corta, media y larga distancia. O sea, todos los servicios se adherirían al paro en conjunto con la familia UTA. ¿Cómo está la situación en este momento en una fecha clave por el tema del cobro de haberes? Sí, lamentablemente, como lo digo, siempre todos los meses tenemos que estar hablando del mismo tema. Es algo complicado para cada trabajador entenderlo, tratar de mes a mes, tratar de vivir lo mismo, la incertidumbre. Pero bueno, queremos comunicar a cada trabajador que desde UTA se está trabajando para que en el día de hoy puedan percibir los sueldos correspondientes al mes de abril. Queremos brindarle tranquilidad que no se va a dejar de trabajar y por las deudas que se están teniendo, de alguna manera u otra se van a reclamar. Así que primero queremos darle tranquilidad que en el día de hoy efectivamente tengan los sueldos en las cuentas de cada trabajador. ¿Hubo algún tipo de confirmación por parte de la empresa, por ejemplo, que hoy van a pagar? Todavía no tenemos la certeza, digamos, el diálogo se viene haciendo desde hace unos días atrás para llegar a este momento con un poco más de tranquilidad y de que el empresario pueda afrontar los sueldos. Hablando con provincia y municipio, cada uno haciendo sus aportes. Gracias a Dios se está teniendo un buen diálogo, así que yo creo que hoy vamos a llegar a buen puerto. ¿Qué es esa deuda exactamente? No, estamos hablando de un bono, se están pagando a la diferencia, tenemos una diferencia de correspondiente retroactivo a enero, febrero que se ha hecho un pago, en enero hay una diferencia pero se va a reclamar y el bono, no estaría faltando que nos salde en el bono. Pero bueno, vamos paso a paso. Hasta el momento lo que puedo comunicar es la medida del día 9 de mayo, que es el paro de la CGT. Y bueno, queremos solicitar a las autoridades nacionales a la reflexión, porque en manos de ellos hoy están los derechos de cada trabajador y de cada ciudadano. Creo que debemos pensar para adelante y no para atrás. Si en el caso de llegar a perder los derechos de cada trabajador sería una locura. ¿Cuáles son, usted como trabajador, como gremialista, por ahí las principales preocupaciones suyas o lo que les plantean también los trabajadores? La preocupación sería de que borren el convenio colectivo de trabajo, sería algo, como te dije, durante muchos años se ha estado peleando y tratando de mejorar, sostenerlo, que haya un retroceso yo creo que no ayudaría a nada. Y criminalizar el derecho a huelga sería perder una dignidad nuestra, digamos. O sea, de qué manera lo podemos reclamar. Hay veces que no se encuentra con uno más allá que está siempre predispuesto al diálogo, pero llega un momento que en el diálogo ya no tenés otra solución y que nos lleva a tomar la medida gremial.